Un ramo de flores vengo a regalarte A la más hermosa, a la más preciosa La cual es mi madre Tuví con qué pagarte todo lo que has hecho Tú que me arrullaste, tú que me abrazaste Juntito a tu pelo No hay en este mundo algo comparable Como es la ternura y el amor de madre Cuánto sacrificio pasaste conmigo Cuánto me arrullaste Cuánto me abrazaste Pa' no tener frío Para mí eres todo Lo que hay en el mundo Eres mi tesoro Lo que más adoro Con amor profundo Oye a ti este mayo Que Dios te bendiga Y te guarde siempre Por toda la vida Doy gracias al cielo Por tener mi madre El mejor tesoro El mayor regalo Que Dios pudo darme Aquí en este ramo De flores tan blancas Yo quiero expresarte Lo que yo te adoro Madrecita santa No hay en este mundo Algo comparable Como es la ternura Y el amor de madre ¡Gracias!